Hola estudiantes, padres, espero que se encuentren todos muy bien en su casa. Por medio de este video, quiero hacer una pequeña lección de ciencias acerca de las cadenas alimenticias. Chicos, como lo hacemos en clase, voy a hacer el preview en español, el view en inglés y después un review en español otra vez. Hoy, esta lección es sencillamente introducir el vocabulario de las cadenas alimenticias. Entonces, empezamos con este Anchor Chat. El primer vocabulario, perdón, la primera palabra del vocabulario es organismo. Como ustedes ven, está escrito en rojo. Las palabras en español las escribí en rojo. Organismo, que es un ser vivo o puede ser un ser no vivo, pero en este caso nos vamos a referir a seres vivos como las plantas y los animales. Herbívoro, son los organismos, en este caso un animal que come plantas. Carnívoro, los animales que comen carne como el cocodrilo. Omnívoro, omnívoro, animal o animales que comen los dos, tanto plantas como vegetales. Presa, que es la comida de otro animal. En este caso es un animal que es comido por otro animal. Energía, es lo que necesitamos para hacer un trabajo o para producir un cambio. Depredador, son los animales que comen otros animales, o sea que son carnívoros. Y cadena alimenticia, que es el camino o la forma como la energía pasa de un organismo a otro. Ok, en este momento vamos a cambiar nuestro canal. And we are going to start in English, ok? So the first word in our vocabulary is organism. So organism is a living thing such as plant or animal. Herbívoro, herbívoro is an organism that eats plants. Cars, carnivore. Carnivore, an organism that eats animals. Omnivore, an organism that eats both, plant and animals. Prey, an animal that is eaten by another organism. Energy, What is needed to do, work, or cause change? Predator, an animal that eats other animals. And food change, that is the path of energy from one organism to another. Like, I have cognates that are words that are very similar in Spanish and English. So, let's start. Organism. Organismo. Si ustedes ven, son muy parecidas y esto solamente le falta una boca y serían parecidos en español. Estas palabras, que son muy parecidas, les ayuda a ustedes identificarlas y saber el significado cuando están leyendo en sus libros. Ok, so, organism, organismo, herbivore, herbívoro, como el venado, carnivore, carnívoro, como el cocodrilo, omnivore, omnivore, el oso. Type of consumers. In this anchor chart, guys, I have three types of consumers. One is herbivores, that are animals that eat only plants, like horse, cow, deer, panda, and goat. Carnivores, are the animals that eat other animals, like lion, tiger, alligator, wolf, shark, and owl. And omnivores, those are the animals that eat both plants and animals, other animals, like bear, people, rats, mice, pigs. We are omnivores, because we eat fruit, vegetables, but also we eat chicken that are animals, right? So we are omnivores. In this right side of the anchor chart, I wrote everything in Spanish, the other reason that it is in red. Okay? So my last anchor chart is food chain. So remember that food chain is the path how energy goes from one organism to another. So the main source of energy is the sun. So the sun gives energy to the plants. Plants are producers because plants make their own food. Plants give energy to the bunny. So the bunny is the primary consumer. This bunny gives energy to the snake, that is a carnivore. It is a secondary consumer. And this snake gives energy to the fungus that is a decomposer that gets energy from dead animals. So as well here in the right side, you see all the information in Spanish. Okay, so we have learned about the food chain vocabulary. Now we are going to switch our channel to Spanish. Y voy a comenzar mi repaso. Hemos visto el vocabulario de la cadena alimenticia. Vuelvo a mostrarles. Aquí tenemos los organismos. Son seres que pueden ser vivos o no vivos. Como en el caso vivos, las plantas y los animales. Herbívoros. Animales que comen plantas, como el venado. Carnívoro. Animal que comen otros animales, como el cocodrilo. Omnívoro. Animales que comen los dos, tanto plantas como otros animales, como el oso. Presa. Que son animales que son comidos por otro animal. Energía. Que es lo que necesitamos para que podamos hacer un trabajo o ocurra un cambio. Depredador. Que son animales que comen otros animales. Y cadena alimenticia. Que es la forma como la energía pasa de un organismo a otro. Ok, chicos. Espero que este video del vocabulario de las cadenas alimenticias sea muy útil para ustedes. Lo hayan aprendido. Lo practiquen. Y lo mejor de todo. Que cuando lo encuentren en los libros de ciencias que les voy a asignar en EPIC. Sepan ya que significan estas palabras. Un beso. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Bye.